Con nosotros vamos a comenzar con la Intendenta Electa, Guadalupe Lanatti, bienvenida. Muchas gracias por estar presente. Gracias, bien fuerte el aplauso para recibirla. Si querés caminar la pasarela lo podés hacer saludando. Podés. Bueno. ¿Cómo te va, Guadalupe? Adelanto esto simplemente. Nunca fuiste postulante, ¿no? No, no, para nada. La verdad que no. Buenas noches a todos. Era esa mi duda, qué sé yo. No, puede ser, eh. Han pasado tanto tiempo. Bueno, gracias por estar junto a nosotros. También el Intendente Horacio Carnevali, junto a nosotros, actual Intendente, que el próximo 10 de diciembre estará entregando la Intendencia a quien va a sucesor, tampoco postulante. Y allá tenemos... El rey de la comisión. El rey de la noche. Jesús Carrara, bienvenido. Bien fuerte el aplauso en su figura y en su nombre. Bueno, va comandando todo ese grupo de laburo que año tras año, a Dios gracias, nos ha posicionado más que nunca a nivel local, regional, nacional, esta gran fiesta que todos queremos. Yo sé que es difícil no pensar ya en los 50 años de la Fiesta Nacional de la Leche. Hay que pasar esta edición que será la 49ª, pero se vendrán el próximo año la edición número 50 y vamos a tirar la casa por la ventana. Así, eh. Ya en un rato vamos a tirar novedades, seguramente en poco tiempo confirmar shows. Hay que ya programarla desde temprano, porque la verdad que será un año muy particular. Invitamos a Jesús Carrara para que pueda dirigirse a todos los presentes, para que pueda saludar a todo el público, que es mucho en esta noche del día domingo. Jesús, siempre decimos que desde el escenario la vista que tenemos es muy diferente cuando estamos ahí abajo. Así que muchísima gente que nos está observando y disfrutando de esta fiesta. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias Gastón, Pablo. La verdad que sí, un año más, a lo mejor una figura repetida ya, pero bueno, prometí hasta los 50 años, después va a venir una renovación. ¿Eh? ¿Los 50 míos? No, de la fiesta. Así que bueno, no, muchas gracias. La verdad que no tengo más que palabra para la comisión que me estuvo acompañando durante todos estos años. Recién me detuve un rato ahí en el bufet a mirar las caras y la verdad que es un grupo homogéneo, un grupo que nunca se fue y que quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, porque gracias a ellos esto se puede hacer. Yo a lo mejor soy la cara visible, pero todos los que empujan son la gente que está ahí en el bufet, en las cajas. Así que bueno, muy agradecido con ellos. También muy agradecido con Horacio, que desde el primer momento que nosotros incursionamos en esta locura de decir queremos refundar la fiesta, contamos con el apoyo de él. Así que bueno, y creo que también la vamos a comprometer a Guadalupe para que siga los mismos pasos que el intendente y creo que así va a ser también, ¿no? Así que bueno, no más que agradecimiento para todo el mundo y los esperamos el sábado 7 y domingo 8 en una fiesta que va a ser auténtica e inolvidable. Yo creo que va a ser la fiesta trampolín para lo que va a ser los 50 años de la fiesta nacional de la leche. Así que ya están todos invitados. El día sábado va a ser gratis. Va a estar los lirios, Fabricio Rodríguez, la elección de la reina nacional. A lo mejor muchos no tuvieron la oportunidad de ver lo que es ese show y este año hicimos un esfuerzo enorme para que todo eso sea gratis. Le pedimos que nos acompañen y lo único que podemos recaudar va a ser con el bufete esa noche, igual que esta noche. Así que lo único que le pedimos es un granito de arena que consuman el bufete. Nada más y los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno Jesús, muchas gracias. Contarle también a la gente antes de pasar a Horacio de que después de mucho tiempo se puede contar con los auténticos decadentes porque no fue el intento número uno, sino todos los años se trató de charlar con los representantes y demás. Pero bueno, por cuestiones de fechas, en definitiva terminan viniendo los auténticos y el día domingo. Así que lo vamos a disfrutar igual. Horacio, muy buenas noches. Bienvenido y gracias como siempre. Buenas noches. Muchas gracias a todos. La verdad que es un gusto enorme poder estar una vez más participando de esta fiesta local que recién nos acordábamos con Jesús cuando estábamos abajo. Que en el 2011, cuando yo todavía no había asumido, pero ya había sido electo, que dijimos vamos a mostrarnos como verdaderamente vamos a trabajar. Estuvimos juntos en el escenario, hicimos una apertura similar y creo que no solamente pasó de ser una foto, sino que pasó a ser un trabajo real y concreto todos los años y llevando a Totoras a este nivel, a una fiesta donde estamos todos. independientemente de lo que practicamos de deporte, de cultura, de religión, de política, de todo. Totalmente abierta e íntegra la fiesta local y también lo va a hacer la nacional. Un gracias enorme a todos los que han colaborado. Como decía Jesús recién, hay mucha gente detrás de nosotros que somos a lo mejor la cara visible, pero hay mucha gente que está trabajando desde muy temprano. Y también a todos los que han colaborado de otras maneras, con los números, los números artísticos, los emprendedores que han sumado más de 30 esta noche, que la verdad que es un logro enorme para Totoras tener 30 y pico de emprendedores. También hay gente de afuera porque se han integrado y se han interrelacionado con otros de otros lugares y eso suma para nosotros también. Así que gracias enorme a todos a seguir laburando por la fiesta. Es la fiesta de todos, como fue siempre el eslogan. Cada vez más tenemos que tener en cuenta que para nosotros es una vidriera, es una muestra y es una forma también de reencontrarnos. Así que nadie decaiga de este esfuerzo porque es un esfuerzo muy merecido. Hemos logrado mucho y la vara ya está puesta. Hay que nivelar para arriba siempre. Gracias, a disfrutar. Muchísimas gracias a Horacio Carnevali, el intendente de la ciudad de Totoras. Y le vamos a pedir a Guadalupe Lanati, intendenta electa, que va a asumir en diciembre, bueno, después de la fiesta creo yo, de la 49ª, pero vas a ser la intendenta en este caso de los 50 años de la Fiesta Nacional de la Leche. Así que Guadalupe, bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a todos. La verdad que es un honor, es un honor estar esta noche aquí. En la fiesta de los totorenses, ¿no? Por eso les pido que apoyemos la fiesta. Les agradezco a todos aquellos que se han sumado durante tanto tiempo, durante tantos años en el trabajo, quizás dejando cosas personales para poner todo de sí por la fiesta, ¿no? Y les pido a los totorenses que nos sumemos, que sigamos, que sigamos con esta fiesta que es la fiesta que nos representa desde hace tanto tiempo. Por supuesto que voy a trabajar para los 50 años y les deseo lo mejor, lo mejor a Jesús, a la comisión y a seguir con todo el esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias. El aplauso para Guadalupe Larati. Sí, Jesús. No, quería comentar que recién hablé con el presidente del club, Unión Fútbol Club, el señor Carlos Palmas, y que por problema de salud no puede estar ahora con nosotros. Pero bueno, le dejo un saludo a todos. Y yo públicamente agradecerle a la directiva del club, todo el apoyo y la libertad que nos dieron en todos estos años para poder trabajar tranquilo. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, entonces, Jesús, en nombre de Carlos Palma, el presidente del club organizador que es el Unión. Vamos a hacer una pausa nuevamente, nos preparamos porque ya llegan las postulantes, se acomoda Silvio y el grupo Simpatía, bailamos, tenemos moda, tenemos espectáculos, tenemos ritmo y la elección de la nueva reina local de la leche.